Bueno, mira, esto es algo que nos está pasando a muchísimos ciudadanos de Clorinda. Nosotros estamos a 116 kilómetros de Formosa capital, pero en este momento, y hace más de 50 días, que estamos totalmente bloqueados. Es decir, que de la ciudad de Clorinda nosotros no podemos salir hacia ningún lado, ni hacia el interior, hacia otras localidades, ni tenemos acceso para ir a la ciudad de Formosa. ¿Qué pasa con este tema de que no podemos ir a la ciudad de Formosa? Acá en Clorinda, el sistema de salud es tan, pero tan básico, que no podemos contar con especialistas ni con ningún tipo de estudio que pueda ayudarnos para poder resolver los problemas de salud que tenemos. En particular, el mío. Yo soy un paciente cardiológica. Hace cuatro meses que descubrieron que tenía tres arterias principales obstruidas y en un grado muy importante, así que mi salud estaba corriendo serios riesgos. Tuve que hacer muchos viajes a Formosa durante el mes de junio, julio, hasta que en el mes de agosto, gracias a Dios, logré que me colocaran tres estén en el corazón, que me salvó la vida porque yo directamente ya no podía ni hablar, no podía moverme, no podía dormir, ya estaba en una situación críptica. Pocos días después de que me colocaran los estén, se produce el bloqueo en la ciudad de Clorinda. Yo tenía que ir a control de esa colocación de los estén a la ciudad de Formosa nuevamente en el mes de septiembre. Es decir, que una vez que me colocaron los estén en agosto, no pude regresar más debido a que estamos bloqueados. O sea, desde agosto que vos no podés volver, Claudia, hacerme un punto ahí. Vos no podés ir a tus controles después de los estén y con los riesgos como paciente cardíaca que sos. ¿Llegás y que intentaste llegar a la ciudad de Formosa? Mira, directamente no intenté porque yo sabía el dolor de cabeza que eso me iba a ocasionar, así que me estoy manejando con el médico cardiólogo que fue el que me derivó de acá hacia la ciudad de Formosa y con la sugerencia de los médicos que allá me colocaron los estén, de que bueno, era obvio que era posible, de que no podría viajar a Formosa muy a menudo. Entonces me sugirieron de que esperemos a que pase un poco este tema del control que hay y que bueno, que me fuera un poco más adelante, pero sí bajo el control estricto de mi cardiólogo de cabecera de acá de Clorinda. Pero no solamente se suma eso, no solamente es el tema de la atención médica, sino que nosotros tenemos un problema que es muy grave, que es muy serio, que tenemos con la obra social que es IACEP, que es del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos. Yo soy docente jubilada y resulta que esta obra social, que es de la provincia, tiene una delegación acá en Clorinda, pero esta delegación es totalmente inútil. Es inútil porque, primero, no hay medicamentos, pero no hay ningún medicamento, absolutamente nada. O sea, yo como paciente cardiológica necesito comprarme los medicamentos, en este momento los estoy pagando al contado. No tengo forma de conseguir ningún tipo de medicamentos, que son todos muy caros. ¿Cuánto salen? ¿Cuánto estás pagando de medicamentos? De medicamentos estoy pagando cerca de 4.500 por mes, mínimo, de los medicamentos que son básicos y que necesito sí o sí para poder mantener el nivel que tengo después de la colocación de los estén. Claro, no puedes decir hoy no lo tomo, hago un día sí, un día no. Claro, y otra cosa, no puedo tomar medicamentos que sean de uso hospitalario porque no son ninguno, es de uso hospitalario, así que tiene que ser de buena marca, de buen laboratorio para que me puedan proteger los estén que me colocaron. El otro problema que tenemos es que, como se centraliza todo en Formosa, nos limitan las órdenes médicas, que nosotros necesitamos las órdenes médicas para acudir al control médico. Resulta que acá, en la delegación Glorinda, nos entregan una orden médica por día y tres órdenes médicas por mes. Cuando yo tuve este inconveniente, yo no solamente fui una vez al médico, en menos de un mes acudí diez veces a las consultas porque eran por distintos motivos, porque teníamos que acelerar todos los estudios. Es decir, que no alcancé a cubrir con todas las tres órdenes médicas que nos provee la obra social. El resto te tenés que hacer cargo vos. ¿Lo tuviste que pagar? Tenés que pagarlo, claro, porque la obra social no nos entrega las órdenes que necesitamos. Entonces, Claudia, vos que estás a la buena de Dios, rezando que no te ocurra nada grave, que no le pase nada a los estén, que no hay ninguna arteria, nada en el sistema cardíaco. Tal cual, estoy así. Yo lo único que doy gracias es que me moví mucho. No se imaginan lo mal que estuve, que ya les digo, yo ya no podía respirar, no me podía mover, estuve muy mal. Pero me movilicé tanto que hasta conseguí que me hicieran, que me colocaran los estén. Llegó un momento en que yo era capaz de pagar en efectivo para que me entregaran los estén como fuera, porque mi desesperación era tanta. Yo sé que si llegaba una situación como esta con el bloqueo de clorinda, yo moría y no iba a ser el primer caso, porque sabemos que hay casos de pacientes que estuvieron, que les solicitaron el disopado, que los hicieron esperar tres días y al cabo de esos tres días no llegaron a soportar, el cuerpo no aguantó y murieron. Yo conozco dos casos puntuales que lamentablemente sucedieron así. Uno murió de un problema cardíaco, cardiovascular, y el otro también creo que fue por un motivo similar. Pero nos llevaron a esta situación. A mí lo que me duele muchísimo, yo quiero que el pueblo argentino tienen que enterarse de que están con esto de que en la provincia tenemos el mejor servicio médico que se puedan imaginar, porque desde el gobernador para abajo, el ministro González, que todos lo conocerán, de la mesa del COVID, que es el que da los informes y los partes diarios. La provincia de Fuentes es la provincia que mejor se manejó con los casos de COVID. Y es mentira, es mentira, porque se manejarán bien con los casos de COVID, pero somos cientos de pacientes que acá en Clorinda particularmente... Hay otros temas de salud aparte del COVID que deben ser importantes. Hace un punto ahí, Claudia, porque Nacho, nuestro compañero también te quiere hacer una pregunta. Dale, Nacho. En lo que tiene que ver, Claudia, por ejemplo, si vos, por ejemplo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Vos querés salir? ¿Vos querés ir a Formosa a hacerte un estudio? Buenas tardes. ¿Qué tenés que pedir autorización? ¿Te la dan la autorización? ¿No te la dan? Fundamentalmente, mira, para poder viajar a Formosa, supuestamente tenés que pedir la autorización y tenés que hacerte el hisopado hasta que te dé negativo. Pero hubieron casos en que, por razones de salud, tanto de los padres o de cualquier otro familiar, de los hijos, hicieron el hisopado y no les permitieron viajar. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo que es realmente lamentable. Hay un chico acá en Clorinda que hace un par de semanas tuvo un accidente, está muy grave en Formosa, y necesitaba 20 dadores de sangre. El chico de Clorinda necesitaba 20 dadores de sangre. ¿Qué pasó? Acá en Clorinda no se podía donar sangre porque nadie se hacía responsable de llevar, no había ambulancias y no había ningún servicio que pueda llevar esa sangre a Formosa. Se tuvo que pedir a gente extraña de Formosa que se acerque para donar sangre para este chico que todavía está luchando por su vida. Entonces, cosas como estas son realmente inadmisibles. Que uno tenga que morirse por otros motivos o que tu salud esté en peligro por otras circunstancias, que no sea el COVID, me parece que está totalmente traído de los pelos. Es inhumano lo que están haciendo con nosotros. Es más, les cuento otra cosa. Sabemos, porque nos cuentan mucha gente, tenemos conocidos, amigos, todos. ¿Tenías turno en Formosa? Pues te llaman por teléfono y te avisan de que los turnos están todos suspendidos hasta tanto se solucione este problema. Pero sabemos que nadie, ningún médico, quiere atender a pacientes de Clorinda como si fuera que los pacientes de Clorinda estamos todos infectados, estamos todos apestados. Entonces, nos están dejando de lado. Y no es de ahora, es de hace más de 50 días. Necesitamos que la ciudad de Clorinda se desbloquee. Necesitamos que nos permitan viajar tanto para problemas médicos como para resolver problemas médicos. Porque acá en Clorinda lo único que podemos hacernos son análisis de sangre, radiografía, un rayo X o alguna ecografía básica. De ahí, además, no tenemos nada. Ustedes pueden creer que no tenemos nada y es la segunda ciudad de Clorinda. No hay ningún servicio, no hay ningún especialista, no tenemos tomógrafos, no tenemos mamógrafos, no tenemos resonadores, no tenemos nada. Solamente lo básico. Entonces, ¿cómo pretenden de que toda una población enorme como Clorinda, o sea, ni aunque sea una población pequeña, ¿cómo pretenden que estemos bloqueados sin tener acceso a lo que necesitamos todos mínimamente a proteger nuestra salud? Bien, Claudia.